...el sector derecho donde aparece Lozano, primero Carvallo, otra vez para Felipe, ahí viene Felipe, soltó para Jonathan, acá viene Rodríguez, cucharé a la pelota para Zavala, la pelota lo sobrepasa de Luis Vargas, insiste Zavala, busca en carrera el número 22, viene Zavala, se apoya con Cándido, Cándido para Jonathan, le puede dar, Rodríguez al arco... ¡Gol! Gol de Nacional, gol del bolso, gol de Jonathan Rodríguez, le puede dar, y si le pega bien, le puede dar, y Jonathan le dio, y Jonathan la colgó, y Jonathan Rodríguez se hizo un golazo, Nacional 1, al vio cero. Gol lazo de Nacional, gol lazo de Jonathan Rodríguez, que créanme, había jugado una discreta primera parte, que levanta mucho en el segundo tiempo, con un par de pases soberbios, que nos había dejado con ventaja algunos de sus compañeros y después no pudieron aprovechar, acá el que descuidaron fue a él, le llegó la pelota a la puerta del área, tenía el espacio, tenía el callejón, y tiene una buena pegada, ya la había ensayado a lo largo del partido, y había estado medianamente cerca, acá saca un zapatazo divino de derecha, imposible para el arquero que la ve pasar, golazo de Nacional, tal vez en el momento de mayor incomodidad. Gol lazo de Cololo. ...la mitad de la cancha, la maneja el modo Martín Barrios, colocando por derecha para Ángelo Rodríguez, acá viene el número 7, lo marca Cándido, se desprende el 7, viene Rodríguez, traba Jonathan Rodríguez, que además del gol ha levantado mucho en el segundo tiempo, se ha vuelto un bastión otra vez el 5. Totalmente de acuerdo. Carvalho pone largo ahora para que pique Camilo Cándido, Iván Nacional buscando liquidar el partido, Cándido para Zavala, Zavala, gol. 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 De Nacional. Gol de Zavala, gol del bolso, partido liquidado para ese en principio. Lo agarró de contra, mal parado Nacional a Ángelo, Cándido lo vio a Zavala, definió liquidado y Nacional 2, Ángelo 0, Zavala. Otro bonito gol de Nacional en este partido, que en muchos tramos lo tuvo a maltraer, sin embargo, se sobrepone, el técnico rearmó el equipo, encontró algunas soluciones, aprovechó la jugada de Jonathan Rodríguez en ataque para poner el primero, y acá con una transición rápida, bien ejecutada, poniéndolo a correr a Cándido, que levanta varias veces la cabeza antes de tomar contacto con el balón. Ve el callejón que había quedado entre los agueros de Albion, le pone una pelota precisa, muy buena para Zavala, que controla y enseguida, con poco recorrido de su pierna derecha, define contra el palo izquierdo del portero de Albion. Un golazo, otro más, para liquidar el partido y para hacer el mandado, lo que tenía que hacer el bolso. Golazo de Cololo. Gol. Golazo de Cololo.